Descendiente directo de caballos primitivos, el Exmour es un caballo pequeño extremadamente antiguo que no ha sufrido varios cruces, lo que lo convierte en una raza muy pura. El primer poni salvaje llegó al Reino Unido procedente de Alaska hace unos 130.000 años. Evolucionaron en las islas británicas junto con animales como el mamut y el temible depredador, conocido con el nombre genérico, pero incorrecto, de tigre dientes de sable. Durante 100.000 años logró adaptarse a condiciones de vida muy difíciles, hasta la llegada de otro depredador, el hombre. Su carne era una importante fuente de alimento para los cazadores de la Edad de Piedra, sin mencionar que su piel y grasa eran esenciales para la supervivencia de la población durante el invierno. Hace unos 9.600 años, el cambio climático limitó el pastoreo en las tierras bajas y los caballos quedaron aislados en las tierras altas conocidas como British Hill Pony. Fue cuando los celtas se asentaron en el país cuando estos caballos salvajes fueron domesticados. Los primeros registros escritos de los pequeños caballos de Exmu se encuentran en el libro del juicio final cuando los páramos fueron designados bosque real. La realeza tomó la decisión en 1818 de ceder este espacio natural a un industrial llamado John Knight, quien estaba decidido a invertir en la mejora de los caballos de su nueva propiedad. Sus intentos de mejora tuvieron gran éxito durante un tiempo, pero posteriormente el número de caballos disminuyó y, finalmente, la manada desapareció. Afortunadamente, los criadores habían adquirido previamente caballos de John Knight. Sir Thomas Aklant compró 30, lo que le permitió fundar la manada Aklant que todavía existe en Winsford Hill. Los granjeros de Whizzipool y Haukridge, que habían trabajado para Sir Thomas Aklant, también establecieron rebaños, de los cuales todavía existen los números 1, 10, 12, 23 y 44. Establecieron la Exmoor Pony Society en 1921, en el Lyon Inn en Dulberton, lo que permitió registrar al Exmoor en un registro genealógico. Pero promover a Exmoor fuera de su zona de reproducción fue complicado, ya que a menudo implicaba una expedición completa. Por ejemplo, para participar en una presentación en el distrito londinense de Islington, a aproximadamente 330 kilómetros de distancia, había que caminar una distancia de casi 30 kilómetros hasta la estación de Dunster, para luego transportar los caballos en tren. Por este motivo, en el extranjero el Exmoor ha permanecido a la sombra de otras razas de ponis. En su país se dedicó ampliamente a todas las tareas de la vida diaria de la época, como el transporte, la caza y los trabajos de campo. Al mismo tiempo, muchos rebaños vivían lejos de la influencia de los hombres, en completa libertad en los páramos de Exmoor. Su popularidad se estableció en la década de 1930, particularmente como pony de montar para niños. Las historias del libro Morland Musi, publicado en 1929, probablemente desempeñaron un papel. Como muchas razas de caballos, a finales de la década de 1940 casi se llevó a Exmoor a la extinción. Una de las principales causas fue que la hambruna había empujado a parte de la población a robar caballos para su carne. En los años inmediatamente posteriores a la guerra, Mary Etherington y James Grant Speed, cofundadores de la Exmoor Pony Society, reunieron a los criadores para garantizar la protección de los rebaños. Aunque la raza está bien vigilada hoy en día, su nivel de amenaza sigue siendo preocupante. En el último censo, había un máximo de 300 yeguas capaces de reproducirse, lo que las convertía en una raza en peligro crítico de extinción. Es de esperar que las medidas de conservación no hayan llegado demasiado tarde para este pequeño y raro y precioso caballo, el Exmoor.